Muy buenas tardes a todas las personas que nos estáis escuchando. En esta ocasión voy a entrevistar a Dekader Masfene. Él es psicólogo y también una persona que se ha formado en educación emocional para aplicar la educación emocional a su trabajo. Un trabajo que realiza en Argelia, donde él vive, con mujeres y con niños y niñas que por circunstancias necesitan también hacer terapia y en este caso lo hacen con él. Muy buenas tardes a Dekader Masfene. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en esta entrevista. Sí, es una entrevista para mí muy especial porque, bueno, estamos muy lejos. Sin embargo, la tecnología nos acerca y yo espero que no haya problema con el sonido. Vamos a procurar que vaya todo bien. Pero creo que es una entrevista muy interesante porque él intenta aplicar la educación emocional emocional en circunstancias algo diferentes a los que a lo mejor residimos en España porque también cuando hablamos de educación emocional tenemos que contextualizarla según países, cultura y cuando también vivimos en una sociedad donde hay machismo, hay unas ideas con respecto a la mujer o a los niños que impiden que esa terapia se pueda llevar a cabo, pues el trabajo no es nada fácil y en este caso quizás tú nos puedes hablar como psicólogo que aplica la educación emocional, cómo es tu trabajo y las dificultades que te encuentras a la hora también de trabajar con la educación emocional. Bueno, buenas tardes. Primero, como tú más bien has mencionado, pues la educación emocional no solamente la hago en Argelia, también en España con la comunidad musulmana. Hace poco estuve cerca de ti en Logroño. Ajá. Sí, luego estuve en Logroño. Y me muevo también con la comunidad musulmana en España. En Argelia, cuando empecé a hablar de la educación emocional, es como un programa de pilotos a panaderos. Era muy, digamos que para gente es muy extraño hablar de las emociones en un ámbito, una sociedad que hay mucha, se le permite mucha, mucha violencia al macho, al hombre y se lo oprime a la mujer el enfado. Es decir, que una sociedad que la emoción no existe, es nula, no existe. Y hablar de emoción, yo me acuerdo que en el 2012-13 hice una conferencia en el disierto hablando de la educación emocional. Los mismos psicólogos, los profesores, me decían que esto, ¿esto qué es? Para ellos era algo raro, nuevo. Al mismo tiempo, les daba miedo y placer. De tanto que no tenemos resuelto, somos sociedades que no tenemos resuelto nuestro problema con las emociones. Es decir, puede ser que la razón, los conocimientos andan bien, pero como la emoción se transmite de generación a generación, miedo, entonces hay muchos tabús, ¿no? Y bueno, en mis terapias, por ejemplo, yo creo que llevo con muchos niños, tanto niños y niñas, niñas, la verdad que bien, la gente empezó a colaborar. Lo difícil es los colegios. Claro. Lo difícil es los colegios. Trabajo con colegios privados, ¿vale? Tengo mi oficina, por ejemplo, dentro del colegio. Tengo mi, digamos que, donde hago los talleres, donde, por ejemplo, los niños tienen dificultad de emoción, donde trabajamos la educación individual, individualizada y personalizada. Esto cuesta. Cuesta tiempo y cuesta dinero. Al mismo tiempo, no tenemos suficientes horas a la semana. Es decir, puede ser que tengamos 8 o 10 horas y es poco, poco, porque la educación tradicional nos roba todo el tiempo a los niños, las matemáticas, físicas, esto, lo otro. Y los padres no colaboran. Para los padres, para ellos, los resultados académicos. ¿Vale? Doy gracias, digamos que tengo suerte de que los directores de los colegios que trabajo comparten conmigo estos valores, ¿no? De que es importante las emociones, todo. Pero, y en el desierto que hemos empezado desde el 2006, llevamos 4 años, cada X tiempo va ahí. Tengo 4, 3 psicólogos jóvenes y un pedagogo. Y hay, digamos, ahí se ha hecho casi oficial los talleres de las emociones y los valores, ¿no? Es decir, que el colegio, digamos, que ha legitimado el trabajo de las emociones con los niños. ¿Por qué? Porque ya sabes que las sociedades del desierto son sociedades más cerradas, ¿no? Mucho más cerradas que te puedes imaginar, ¿no? Pero, al mismo tiempo, he encontrado gente flexible, colegios flexibles. Y estamos en un colegio que tiene mil niños. Es decir, que para ti no es fácil transmitir una, esa apertura hacia la educación emocional en una sociedad, como tú bien dices, cerrada. Yo tengo un regalo que tú me mandaste en una ocasión que quiero que se vea. Que es este cerebro. Es un cerebro que tú me mandaste en una ocasión desde Argelia. Pues un detalle que quisiste tener conmigo. Y a mí me gusta mucho, lo tengo muy a mano, porque representa, digamos, la prueba real de que las emociones, que son fisiológicas, tienen que ser atendidas por las personas. Entiendo que tú, como psicólogo, cuando también te acercas a esos colegios, que nos vas a mandar algunas fotos para que podamos contextualizar y hacernos una idea de cuáles son esas aulas, esos colegios en medio del desierto. Cuando tú les presentas pruebas reales, científicas, evidencia científica de la importancia que tiene el aspecto emocional, entiendo que no hay duda ninguna. Esas personas profesionales, docentes, expertos, tienen que abrirse a lo que tú les planteas. Lo que pasa es que hay veces que el pensamiento tribal, tribal, vence a la ciencia. Es muy arraigado, ¿me entiendes? Una cosa que la gente, por ejemplo, no es lo mismo tener un pensamiento tribal que tener un pensamiento científico. Sí. Porque somos una persona más flexible al científico. Pero tribal, hay miedo a un rechazo social, porque la gente normalmente no cambia, no cambia. Es porque hay un miedo a, digamos, que está la zona confort y al mismo tiempo un miedo a rechazo social. La gente lo siente y te dice que esto es verdad. Sí. Porque es palpable lo que están sufriendo los niños, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando bajo del norte, ahí tengo contacto con los niños, todos los niños son muy flexibles y entonces los padres, los profesos me dicen, es que con nosotros no son así. Digo, hombre, hay que conectar con ellos, ¿no? Primero hay que conectar con ellos. Y algunos niños, por ejemplo, subo al norte, me reclaman. Me reclaman a través, por ejemplo, a través del teléfono, a través de sus padres. Algunos vienen, digamos, que donde voy yo son 800 kilómetros, ¿no? Y suben a la capital, vienen y hay veces que, por ejemplo, de repente un niño me llama con una persona que no hay ni diálogo en casa y me llama ante su padre y su madre y me dice, oye, ¿te he echado de menos? Y me dice la madre, qué raro. Claro. Que no te hagas estas cosas. Entonces, con algunos talleres, con algunos niños, la verdad que he trabajado mucho con ellos la empatía, pero eso sí, una empatía real, ¿no? Una empatía fabricada, ¿no? Lo que dice uno siente. Sí, el vínculo afectivo, ¿no? Lo has trabajado especialmente. Claro. Sí. Decía que tú como psicólogo que trabajas, como bien nos has dicho, con la comunidad musulmana y que trabajas en favor de los derechos de la mujer, de los niños, de las niñas, de su bienestar emocional, de dotarlos de recursos emocionales para que puedan manejarse a nivel emocional. ¿Tú te has encontrado alguna dificultad a la hora de trabajar en esa línea que ha hecho que realmente tu trabajo sea difícil de llevar a cabo? Es difícil el trabajo con las parejas, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, hay un problema con niños y trabajas con las parejas, es muy difícil. Digamos que las madres o las esposas encuentran un apoyo. Dicen que están, por ejemplo, escuchadas, atendidas. Cuando junto, por ejemplo, a una pareja, les hago ver de que, digamos que esto es la tradición que hemos vivido, les hago ver de que estáis viviendo con una idea. Una cosa es vivir con una idea, otra cosa es sentir la otra persona. Es decir, les enseño a contactar con sus emociones. Les enseño de que a la otra persona le duele lo que estás haciendo. Y eso no es fácil. Muchos hombres no aceptan, muchos no aceptan. ¿Por qué no aceptan? Porque ellos, como son sociedades y lo que estamos, autoritarias, y decir que la autoridad no es compartida, sino la autoridad a través del control, cuesta, cuesta, cuesta. Pero, te digo sinceramente, ¿no? A pesar a veces que el hombre, el marido, el padre no colabora, las madres colaboran mucho. Colaboran mucho y hay veces que, por ejemplo, hay veces que está el padre en contra de que le dice a la madre de que eso no pasa nada, que ya crecerá el niño y se le pasará todo. Vale, está en contra de que el niño viene a terapia y que esté bien. Las madres luchan, luchan y hacen un gran esfuerzo y traen a sus hijos y les cuesta. Les cuesta incluso a veces económicamente, ¿vale? Económicamente les cuesta y vienen y salvarán a sus hijos, ¿no? Esa es una de las dificultades. Otra de las dificultades es que, que cuando empieza el niño a liberarse sus emociones, en casa lo ven como protestón, como rebelde. Claro. Lo tienen acostumbrado, lo tienen acostumbrado callado, porque nosotros todavía no hemos comprendido de que la autoridad tiene que tener legitimidad, tiene que tener influencia, carisma. Nosotros pensamos que la autoridad es control y meter miedo. Cuando en realidad es otra cosa, ¿no? Entonces empiezan a llamarme de que, ¿qué has hecho al niño? Que está más rebelde que nunca. Claro, está menos reprimido, está menos reprimido. Ha sido escuchado y eso le permite expresarse. Claro, incluso las madres, cuando, por ejemplo, tal, tal, llega un momento que se explotan, se van a casa a explotar. Dicen, 30 años estoy viviendo así, 20 años estoy viviendo de esta forma, ya llega el momento de que me tengo que cambiar, tengo que sentirme, ¿no? Es decir que la verdad que hay, te contaría, te contaría mil cosas buenas, maravillas y mil cosas raras. Porque una de las raras, por ejemplo, una de las raras, un día una madre, un niño que tenía difícil de atención, ¿no? Y tenía, pues, también hiperactividad, ¿no? Y la mujer no tenía tanto dinero, ¿no? Entonces me dijo, le dije lo que hay que hacer, lo que costaba. Me dice, vale, yo no tengo dinero. Me dice, arréglale, arréglale la hiperactividad. Dífis de atención, déjalo, déjalo. Arreglale una cosa. Le digo, señora, eso no es una máquina. No tienes, no tienes, no pasa nada. No hay ningún problema. Porque también me mueve, pues, como tú bien dices, la psicología de nuestros países no es tan valorada, ¿no? Pero, en comparación, en Qatar es valorada, ¿no? Yo me acuerdo que hice una, en Qatar, una formación a profesores y hice algunas consultas ahí. Costaban 100 euros la consulta. En Qatar es muy valorada, dice, la psicología, la educación. Yo creo que es uno de los países que valoran estas cosas. Pero en nuestro país es un poco vulnerable. ¿Por qué? Porque nos ven como una persona que les descubre sus errores. Claro. Nos ven como alguien que al mismo tiempo lo quieren, pero al mismo tiempo le tienen miedo. Y, claro, ahí, hace poco, bueno, estos, este mes, estuve haciendo con niños del desierto también, con las escuelas, para que me llamen, para gestionar sus emociones, con los adolescentes. Y, la verdad, responden muy bien. Responden muy bien. La verdad que responden bastante bien, ¿no? Aquí en los colegios del norte, donde también trabajo, también con las madres. Yo creo que, bueno, tu trabajo es un claro ejemplo de cómo la educación emocional muchas veces también depende del lugar donde se lleva a cabo. Entonces, a veces, en una ciudad, pongamos como ejemplo Barcelona, Madrid, ciudades grandes en España, donde llevamos muchos años hablando de educación emocional y donde tenemos grandes referentes, entre ellos Rafael Vizquerra, con la que tú también te has formado y que es una referencia a nivel internacional en educación emocional. Bueno, pues igual hablar de emociones es relativamente fácil y te encuentras que la gente está abierta. Pero no es lo mismo hablar de educación emocional en un país o en un lugar donde la misma cultura está diciendo que eso no es importante, que es suficiente con lo que ya sabemos y tú tienes que luchar contra esos muros que se levantan, tanto de religión, de cultura, de sociedad, ¿no? Y tú tienes que, para poder trabajar, tienes que demostrar que lo que estás ofreciendo tiene un gran valor, ¿no? Tú te encuentras con esas barreras, ¿no? Esos pensamientos contrarios. Una de las barreras que encuentro es que el castigo es normalizado. El castigo es normalizado, es normalizado, físico y moral. Vale, el castigo es normalizado. Y cuando empiezas a hablar de educación emocional, es como, digamos, estás hablando de una cosa muy débil, que no tiene que existir, que digamos que solamente existe en el ámbito femenino, que es una cosa que es vulnerable, que no es de humano, pero es una contradicción tremenda, porque no es lógico que no tengamos emociones. Lo es lógico que las reprimimos, pero no es lógico que no tengamos emociones. Entonces, me encuentro con mucho castigo. Es decir, que la verdad que, digamos, el castigo esclaviza a las personas, ¿no? Y lo encuentro bastante, lo encuentro bastante. Y yo personalmente entro, hago lo que puedo, soy flexible, empatizo. Digamos que gano al niño o la niña, la madre, y luego vamos acompañando. Algunos salen, algunos salen, es muy duro. Por ejemplo, en este tiempo de confinamiento que está, muchos niños se han estresado, ¿no? Porque hay castigo en casa, ¿no? Es decir, que no hay explicación, no hay validación de las emociones. Entonces, lo estoy volviendo a hacer. Lo estoy volviendo a hacer que validen las emociones, que conecten con ellos, que expliquen, que absorben sus frustraciones de que esto no es bueno. Y esto cuesta, cuesta. Bien, pero yo creo que no hay ninguna cosa fácil. Es decir, que si queremos cambiar una sociedad, necesitamos esfuerzo, voluntad, imaginación, creatividad. Luego, cada crisis, yo no la veo crisis, ¿no? La veo una transformación, ¿no? Que es una transformación a otra. Yo te digo, ¿no? Yo me acuerdo que al principio, cuando los niños hablaban de emociones, algunos padres me decían, estás afeminando a mi hijo, ¿no? Lo estás haciendo, claro, que está todo el día, te quiero papá, te quiero mamá, lo estás haciendo. No están acostumbrados. Vale, entonces yo les digo, voy directamente, porque como son sociedades que son al mismo tiempo modernas y religiosas, le digo, pues, el profeta, el profeta Mohamed, ya decía a su mujer te quiero, ya decía a su hijo, a su hija, a su hija te quiero. Y decir, y también les hablo, sobre todo la tristeza, les digo que, claro, hay veces que las evidencias científicas no influyen, pues, también tengo que utilizar algunas evidencias que son marías espirituales. Claro. Hubo una vez que el profeta Mohamed se entristigió y Dios le mandó a la encargel Gabriel y le dijo, pregúntale por qué está triste. Al mismo tiempo, Dios le dijo a Moses, ¿por qué te has enfado tanto? Y quiere decir que tu enfado es aceptado, pero podías saberlo de otra forma. Entonces, con estas cosas les puedo entrar. Entonces, ahora, luego ya hay, no niego que hay varios en el mundo musulmán que están influyendo discretamente, discretamente, pero no tenemos grandes referentes. ¿Por qué? Porque siempre somos sociedades que damos más, pensamos que la razón tiene más fuerza y más poder. Claro. Y yo muchas veces les digo a las madres o a las padres, les doy esta metáfora, les digo, puedes que tengas razón, pero te equivocas. Claro. Es una buena forma decirlo. Claro. Y, digo, muchas veces el pensar sin sentir, la razón sin sentimiento, el razonar, la razón sin emoción, es ciega, y la emoción sin razón es coja. Entonces, yo les digo, tienes razón con tu hijo. Les digo, por ejemplo, algún día te han echado de trabajar, para enseñarles la conexión emocional, algún día te han echado de trabajar y vienes a casa y lo que esperas es que tu mujer te acoja, te escuche. Te escuche. Pero, tu mujer no te ha escuchado, te dice, bueno, yo creo que tú se ve, no tienes tantas competencias, por eso te han echado de trabajar. Le digo, tu mujer tiene razón, pero se equivocó. Claro. No es lo mismo los procesos cognitivos que los procesos emocionales. Sí, 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 sí. No es lo mismo. Entonces, voy facilitando con metáforas y, digamos, que también les explico, por ejemplo, la metáfora al que cuenta muchas veces Rafa Guerreros, el interruptor apagado y el interruptor encendido, ¿no? Entonces, les explico que una cosa que un niño no exprese emoción no quiere decir que la experiencia no está dentro. Cierto. Sí, sí. Vamos a ir concluyendo porque tenemos problemas con el mundo. ¿Se ha ido un poco? Sí, pero vamos a ir concluyendo más que nada porque hemos aportado ideas muy interesantes, pero quizás a mí me gustaría que contaras, en una ocasión a mí me explicabas, la educación en tres partes, ¿no? Hasta los siete años, hasta los catorce. Me ibas diciendo que los primeros siete años son fundamentales para el juego, ¿sí? Es aquello que me explicabas, a lo mejor lo puedes contar, que me parece muy interesante. Sí. En el mundo, digamos que el mundo islámico, había un profesor en Sevilla, vivió en Sevilla, Granada, ¿vale? Y es un sociólogo, ¿no? Decía que la educación se parte en tres partes, hasta el 21, ¿no? De cero a siete años, de siete a catorce, y de catorce a veintiuno. De cero a siete años el derecho al juego. Todo se hace a través del juego. Y decía que el niño no es responsable de ejecutar ni responsable del programa. De cero a siete años. La prioridad es los padres. De siete a catorce años, el niño sale a la sociedad. Son valores sociales. Aprende los valores sociales. Entonces, se le orienta, se le orienta a través de orientación, ¿vale? Y se le forman los valores y las emociones. De siete a catorce. De siete a catorce, no es responsable de ejecutar el programa en casa, pero es responsable de compartir con nosotros. De compartir. De catorce a veintiuno, la crisis de valores y la empatía. La empatía hablaron de ella los primeros sociólogos musulmanes, creo que hace seis o siete siglos. Lo que pasa es que quedó en los libros, porque ya sabéis, cuando hay mucha violencia en la sociedad y el castigo, la verdad se vuelve débil. La verdad se vuelve débil. De catorce a veintiuno, el niño o el adolescente es responsable con nosotros en la ejecución del programa y la elaboración del programa. De veintiuno arriba, dependiente. Esta es la formación de I y las tres etapas. Si alguna etapa, por ejemplo, si hemos fallado la primera etapa, vamos a tener problemas en la segunda etapa. Es decir, que nosotros pensamos que las necesidades básicas, materiales, fisiológicas, son importantes, y luego las necesidades emocionales, la seguridad. De hecho, estas dos cosas están mencionadas en el Corán. Necesidades biológicas, fisiológicas, comida, material, y necesidades de la seguridad. Por desgracia, pues no damos ni protección, ni seguridad, ni confianza al entorno. Porque llevamos, incluso, como ya te decía, que llevamos varios, bastante tiempo que la educación emocional no tiene sitio. No tiene sitio, no tiene sitio. Solamente, pues, el método conductista. Sí, yo por eso he querido, con estas entrevistas, bueno, he querido que nos una lo que realmente tenemos en común, y es el amor hacia la infancia, la pasión por la educación, dejando a un lado las diferencias que podamos tener culturales, religiosas, como hombre, como mujer, todo lo que nos pueda diferenciar o separar, eso lo dejamos a un lado porque sí que nos enriquece de otra manera, pero hoy queríamos hablar de lo que nos une. Entonces, a ti y a mí nos une la pasión por la educación, en concreto la educación emocional con la que trabajamos ambos con familias en nuestro entorno, y el amor hacia la infancia. Por eso he querido darte voz a través de estas entrevistas, y por eso me gustaría que concluyéramos con una frase esperanzadora, tanto para la comunidad musulmana como para cualquier otra persona que pueda pensar de forma diferente, tener otra religión. religión, es decir, hablemos hoy de infancia, hablemos del amor hacia la infancia, ¿qué nos podrías decir, teniendo en cuenta lo que nos une? Bueno, yo una de las esperanzas que siempre me pregunto es cómo ha podido sobrevivir Montessori en aquellos tiempos, ¿no? Y cómo Montessori a través de tiempo la conocemos, entonces debió vivir con mucha esperanza, ¿no? Yo creo que las personas que, por ejemplo, colaboran, que se transforme en la sociedad, tienen mucho optimismo, mucha esperanza. ¿Por qué? Porque la emoción va más allá, la emoción va más allá, lo que transforma a la sociedad es la emoción. La razón es muy mirada, muy egoísta, pero la emoción no, la emoción piensa con lo otro, piensa compartir y con lo otro. Por eso es importante. Yo muchas veces, la verdad, que cuando admiro tu trabajo, te admiro como persona, como, digamos, desde que te conocí, comparto contigo muchas cosas, y la verdad que admiro lo que haces, admiro lo que haces y cómo lo haces, ¿no? Lo admiro bastante, la verdad que cómo colaboras y la verdad eso para mí, digamos, que me aporta. ¿Por qué? Porque yo creo que la verdadera empatía aparece con el diferente, ¿no? Sí. Es decir, que esas, yo, la verdad que no te digo que no he entrado en crisis personal, he entrado en crisis personal bastante, sabiendo que, yo soy huérfano en la madre, ¿no? Nací, nació y murió mi madre. Entonces, tengo muchas cosas, ¿no? Pero a través de conocer y vivir en España, he podido desarrollar algunas cosas y madurar en algunas cosas, ¿no? No digo que en todo, pero falta, falta como humano, falta. Pero no pierdo la fe ni pierdo la esperanza de que lo que sé lo comparto con mis compatriotas y lo comparto con los niños. Diariamente, por ejemplo, desde el confinamiento, tengo, pues, algunos niños que les han muerto el padre, ¿no? Y entonces hay que, contra el duelo, contra el casa, contra las emociones que no están escuchadas, pues, para mí, es admirable nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo. Y la verdad que todas tus entrevistas las escucho, ¿no? Y yo, Rafael Vizquera, no solamente soy referente a nivel de España, sino referente a nivel mundial, porque tampoco yo soy, las emociones, soy como aquella teoría de que siempre la amígdala es mala. Ah, no, 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 para nada. No, yo, porque algunas, porque la inteligencia emocional entró a España académicamente. Sí. No experimental, no experimentalmente, es decir que no es lo mismo sentir que hablar de la emoción. Ah, no, sí, claro. No es lo mismo sentirla que hablar de una. Sí, entendido. Oye, pues, abdekadermasfenec, así lo he pronunciado bien. Ahora espero que, como bien dices, has escuchado el resto de entrevistas, ahora espero que escuchen la tuya y que nos aporten, bueno, pues, sus opiniones y nos hagan comentarios y, pues, quien quiera también que pregunte. Y, bueno, pues, yo ya sé que tú con mucho gusto estarás para responder cualquier pregunta o para ampliar cualquier información. Pero, bueno, que sepáis que, pues, él es una referencia como psicólogo y que aplica la educación emocional en su trabajo, tanto en Argelia como en España. Él es una persona que podéis tener también de referencia porque habla del amor hacia la infancia y eso a mí es lo que más me interesa en estos tiempos en concreto. Y por eso hacemos estas entrevistas, para compartir y para aportar y para que todo no sea información sobre el coronavirus, sino que sigamos hablando de educación y de educación emocional a pesar de estar confinados y a pesar de estar viviendo una crisis mundial que nos está afectando a todas las familias. Así que yo creo que Abdecader, con esto podemos ir finalizando. Creo que nos has aportado algunas ideas muy interesantes. Nos ha fallado un poquito el sonido, pero, bueno, eso no está en nuestras manos. Así que seguiremos en contacto y compartiendo con las familias nuestra experiencia y el conocimiento que vamos adquiriendo cada día. Gracias. Gracias. Amable, gracias. Adiós.